Música Estamos aquí Ativo Bienvenidos mi gente, bienvenidos al show más picante, prodificante de Youtube Picante, prodificante Esta semana estaremos subiendo los videos con un personaje muy querido de las redes sociales, un hombre de Dios, que Dios lo usa fuertemente A la paz Nuestro hermano, Giancarlos Figueroa, el barro Uno mismo sale el aplauso Vamos a ponerle un aplauso ahí, producción Póngole un aplauso ahí en la edición Aquí hablando con producción Un placer, mi hermano De verdad estar aquí, contigo Con este segmento que ya se ha vuelto tendencia Sí, sí En el ámbito cristiano, y nada, estamos aquí Gracias a Dios, y a ti Barón, tú sabes que Este video Este video es muy especial Porque vamos a hablar un poquito Sobre Cómo a uno le cambia la vida Cuando uno Comienza a ser un poquito relevante La gente comienza a conocer a uno Comienzan a ser Llegan mucho Nos seguen mucho en Instagram Nos dan mucho like Nos llegan mucho Dien Nos piden fotos Llegamos a eventos cristianos Y todo el mundo nos mira Un alboroto Pero es un proceso Y es como Y esto de las redes O sea, hace que sea un cambio como Claro Abrusto Le estoy usando para hablar Ey, ey, toma Entonces, háblale un chingo ¿Cuántos años tú tienes, Giancarlo? Yo tengo 20 años 20 años Comencé en esto de las redes Como a los 15 Por ahí Cositas relajos de muchachos Pero ya como a la edad de 18 19 Como que Tomé el asunto un poco más en serio Cuando salí de la escuela Ya podía tener más tiempo Para hacer todo eso Empecé primero en YouTube Aunque no creía mucho en Instagram Porque vengo de Facebook Una plataforma que Los tiempos, tú sabes De 2016 Todo se hacía viral En Facebook Sí, en Facebook Todo la viral Entonces Salgo de Facebook Entro a YouTube Y luego alguien me recomienda Que haga videos Para Instagram Yo no No me sentí identificado Pero comencé a hacerlo Hice un reto De un mes de videos Challenge Un mes de videos O sea, yo subía un video Diario Yo no solía subir nada A mi Instagram Pero comencé a subir Entonces lo hacía Con cosas de la universidad Que me pasaba Que mi materia en matemática Que lengua española Y eso Y comencé por ahí Y la gente se fue identificando Entonces creé contenido Y como que llené El Instagram de contenido Y la gente se iba identificando Luego Pasaron muchas cosas Le hice una entrevista A Graciosa A Lizzy Parra Entonces Lizzy Como que Le gustó mucho Ella me había Yo te conocí por Lizzy Fue eso No me hablo de ti Ella me venía viendo De hace un tiempito Pero yo hice esa entrevista Ella me reposteó Y después de ahí Después de ahí Llegaron una gente Y yo me quedé O sea Fue algo muy bueno Después te conocí a ti Te dije La historia contigo Es un poco interesante ¿Tú la quieres escuchar? Yo la quiero escuchar Cuando tú me tiraste Me dijiste Como me hablaste Para reunirlo Y hablar Y todo eso Yo estaba inscribiéndome En la universidad Entonces yo te dije Como que a las 4 Pero en verdad Yo no sabía Que yo iba a salir A las 4 Entonces Pero yo no podía De que posponer eso ¿Me entiendes? Claro, claro Entonces Yo salí como A las 4 y 15 Y vine corriendo Corriendo para mi casa El puente Corriendo Ya tú sabes Entonces llegué Y me reuní contigo Donde nos reunimos ¿Verdad? Pero tú llegaste tarde O sea que yo hice Mucho esfuerzo ¿Qué tiempo yo te hice esperar ahí? Como media hora Pero llegamos Llegamos Y no oí decir Que Feli me agarró Me aconsejó Y muchas cosas Que me dijo Feli Al fin y al cabo Me sirvieron Pero no me hiciste caso En algo que te dije En algo Pero eso entre tú y yo Tranquilo Y nada De ahí empezó todo Ok Barol Tú sabes que En este tiempo Hay muchos jóvenes Que están haciendo videos Para las redes Muchas loqueras Están haciendo No Hay muchos que están trabajando Hay muchos que están trabajando Pero hay otros que están Pero que yo también he visto Que por ejemplo Algo que me llamó La atención de ti Cuando te conocí Que nos reunimos ese día Fue que yo vi que Ya tú Ya tú entendías Lo básico Que mira como tú dijiste Tú duraste un mes O sea es un sacrificio La gente no se imagina Realmente Lo difícil que es Ser constante En las redes sociales Y a la misma vez Llevar una vida normal De universidad De trabajo De todo Eso es una cosa horrible Una cosa demasiado difícil Y pues Hay gente que no entiende Eso Tú entiendes Que deben de Convertirse Y ser relevantes Antes de Que aparezcan Las grandes oportunidades Mi mamá siempre me dice Félix Juan Existen las oportunidades Las buenas oportunidades Y las grandes oportunidades Así es Y cuando yo te vi Yo dije Este muchacho Está ready Para una gran oportunidad Porque ya le entiende Lo básico ¿Me entiendes? Y eso fue lo que me motivó A brindarte la ayuda Que te pude brindar En ese momento Que te ayudaba A acelerar un poquito Más rápido Pero no era que tú No ibas a llegar A donde ibas a llegar Porque ya con lo que tú Estabas haciendo Tú ibas porque ibas Aunque ibas a durar más Pero ibas porque ibas Tú estabas bien encaminado Entonces Nuestro consejo Comenzando de esta parte A los muchachones Trabajen Sean cristianos Y sean cristianos Algo que tú me dijiste Que Las cosas se dan Si tú eres constante O sea La gente Los muchachos que hacen videos No saben El día que ellos perdieron Pues no subieron un video Exacto Cuando tú dejas de subir un video Un día Ya tú perdiste ese día Y es un día que no se recupera ¿Me entiendes? Entonces Los muchachos Tienen que estar preparados Para subir videos Pero no un video Un video Para ese día Bueno Exacto No dedique que usted va a hacer Un video por hacerlo Si no bueno Mejor no haga ese día Y dediquele a hacer Un buen trabajo El siguiente día Pero ese es el constante Eso es lo principal Los muchachones ya saben Pónganse para lo suyo Trabajen duro Y Sean constantes Y recuerden que Como dice mi mamá Existen las oportunidades Y las grandes oportunidades Giancarlo Entonces Te hace viral Muchos seguidores Un engagement Que da miedo Una cosa Lamentablemente Te hackearon Pero eso es un proceso Eso es otro proceso Sí, eso son parte De los planes de Dios Tranquilo Pero un engagement Increíble 1500 comentarios En 24 horas eran Era Uno subió un video Celebran 700 comentarios Muchos comentarios Y ahí hay Una interacción con el público Creaste una comunidad Que es lo que la gente No entiende La gente piensa Que es un trabajo De tener seguidores No, es crear una comunidad Y sostener esa comunidad Así es ¿Entiendes? Es el verdadero trabajo De la red Y convertir tu líder En medio de esa comunidad Realmente Hiciste todo eso La vida te cambió Algo Algo ¿Qué cosas cambiaron Cuando tú te hiciste famoso? Mira Yo era un muchacho Que trabajaba mucho En los eventos ¿Sabes? Me gustaba Ser en staff O sea Eso yo lo vivo Eso es mío Donde es servicio Yo disfruto eso Entonces Ya yo vi Que en un momento Yo no podía ir a una actividad Porque en vez de Yo ayudar en el servicio Yo lo que causaba Un alboroto ahí Un tapón ahí Con una foto y esto Y uno no podía trabajar Yo decidí Dejar de hacer eso ya Mira le dije Hablé con el muchacho Con el que siempre yo trabajaba Mira ya yo no puedo Hacer tal cosa Servirte de staff Pero ellos pensaron Que era aceite No Ah Quizás Pero no Nunca entienden Entonces Muchos muchachos Que yo conocía Y ya ellos saben Que ya yo no podía Trabajar en eso Pero eso de la foto Mano Uno no puede gozar De una actividad Si uno ve gente Que te piden una foto Y ahora La gente no entiende Cuando tú no estás de ánimo Tú no puedes decir Que mostrar a la gente Que tú te has desanimado hoy Porque hay veces Que uno va a una actividad Y uno no está en foto Uno no está mucho En luces Pero uno tiene que darlo Por el amor a la gente Entonces yo creo Que eso es un problema Que tú tienes que a veces Cambiar tu estado de ánimo Por amor a la gente Porque muchos no lo entienden Y te tirlan de arrogante Si tú no le das una foto La realidad es que La gente El público A lo cual nos debemos Que están viendo este video Ahora Sí, claro Por cierto Recuerden Apoyarnos en el super chat Para poner su Su nombre aquí Ponga su usuario Sí, dale su mention Bacanísimo La gente no entiende O sea La gente piensa Que si tú no le das Lo que ellos quieren Tú eres arrogante Pero eso es un acto De arrogancia Realmente Los que están actuando Arrogantes son ellos Realmente Por ejemplo Yo he visto comentarios De gente que me escriben ahora De que perdiste la esencia Ya Lo tuyo es Bucalai Lo tuyo es que si yo Que si yo ¿Cuánto? ¿Pero por qué? Porque en algún momento Les respondí una historia O sea Ellos me escribieron algo Yo les respondí amablemente Les dejé de responder Porque no les puedo responder A todo el mundo Son demasiados mensajes Es imposible, mano Y ya yo soy un arrogante Porque no te puedo responder Los mensajes a ti Egoísta Es un acto de egoísta Pero también hay gente Félix Que comprenden eso Que te comprenden Que te dicen Mira, quizás yo no puedo Hablar contigo Pero entienden tu tiempo Entienden que tú no puedes Quizás hablar todo el día Con ellos Porque tú eres una persona Ocupada O que ellos no pueden Hablarte por Instagram Que mejor te citan en persona Y hablan contigo Pero como tú dices No todo el mundo entiende eso Y yo creo que eso Es un mensaje Que tenemos que enviar En algún momento Giancarlo Tú te has sentido Incomprendido Como que Tú tratas Todo lo que tú estás haciendo Lo estás haciendo Con una buena intención Pero tú sientes como que La gente no lo percibe Y lo percibe de otra forma Piensa mal de ti ¿Con qué? ¿En qué momento? Sí En el asunto De los mismos cristianos Yo me quillo Yo me enojo Quillarse es enojarse En República Yo me enojo Con mi ambiente cristiano Porque uno trata De hacer humor Para ellos Para que se identifiquen Solo ellos Y lo que te catalogan Que tú te estás relajando Con Dios Entonces yo reestructuré Mi contenido Para sentido general Yo salí Del ámbito cristiano Yo hacía muchos videotipos De predicadores Tipos de adoradores Pero traté de salir un poco Y como que amplíame el contenido No es que lo dejo de hacer Pero lo amplío más Porque vi el apoyo En personas que no son cristianas Más que lo mismo que son Realmente sí Realmente sí Y te voy a decir una cosa No voy a decirlo No, para no maltratar En otra comunidad De creyentes Pero señores Nosotros los cristianos Mira, hay un asunto Que pustea mucho Mi hermano Romy Ran Sí, algo muy duro Romy Ran habla mucho De la generación de cristal Esta gente que se ofenden De todo Pero no saben nada De la Biblia Pero que todo lo ofende Pero no juzgue Para no ser juzgado Pero esta gente Son un problema literal O sea Nos limitan mucho Tal vez quisiéramos Hacer más Pero Créanme que aunque Aunque muchos tratamos De lidiar con la crítica Muchas veces Las críticas nos limitan De muchas formas Y es por eso que Uno está tratando En el caso mío personal Y acá lo te lo digo Yo estoy tratando De hacer sólida Esta plataforma de YouTube Vienen los podcasts Por Spotify Próximamente Voy a escribir un libro Voy a hacer una producción musical De todo Hay que hacer Voy a hacer de todo Voy a hacer de todo Para no depender Mi 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 sostén de vida A nivel de vida De ingreso Exacto De ingreso y de vida De ciertas comunidades De personas Porque son manipuladores Son manipuladores Y si mis intereses Están alineados A lo de ellos Yo no le voy a Yo no le voy a dar a la gente Lo que ellos necesitan escuchar Y no siempre van a entender La mentalidad Con lo que uno En verdad Lo que uno quiere hacer Lo que uno quiere transmitir Porque la gente No entiende Que un video de nosotros O algo que nosotros hacemos El impacto que causa A veces Más que una predica Que tú le des En una iglesia Real Porque hay gente Que se sienten desanimados Y entran a tu perfil A animarse Que una predica De una manera No estoy subestimando la predica Pero a veces No lo va a hacer ¿Me entiendes? Entonces Hay que entender Yo diría también Yancarlo Que Mira La motivación principal De hacer videos De trabajar Contenido en las redes sociales Fue predicar Yo siempre he sido predicador Predicar la palabra Pero con un estilo diferente O sea Yo no quería ser Igual Yo no quería ser duro Como Que era algo Que te he mencionado ahorita Yo no quería ser duro Como Jonathan Piña Ni como Dante Gebel Yo no quería ser duro Como Guillermo Maldonado Yo no quería ser duro Como Marco Yaro Yo quería ser duro Como Feli Duro como tú ¿Me entiendes? Entonces yo quería ser auténtico Y es otro tema Feli también Sí Es otro tema Que mucho Mucho hoy en día Muchos de los jóvenes Quieren ser duro Son copias chinas De otros predicados Son 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 Juan Carlos Harrigan Madre en China Mira Te voy a decir algo El verdadero contenido Comienza a prosperar Cuando tú eres diferente A lo que todo Todo el mundo está haciendo Sí, exacto Tú puedes hacerlo en el mismo estilo O sea El mismo tipo de comedia Sí Pero tú lo haces a tu estilo Sí, claro Con tu esencia Eso es lo que te hace diferente a otro Exacto Y eso es lo que en verdad Va a hacerte llegar lejos Cuando los creadores de contenido Entiendan que ellos tienen que crear Una esencia única Ahí ellos van a prosperar más Su contenido Y mucha gente Muchos muchachos hoy en día Se preguntan ¿Cómo? Yo hago videos todos los días Y no subo Y no, y no, nada Porque tú no lo estás haciendo Tú lo estás haciendo en base a otra gente En base a lo que hace otra gente Tú tienes que hacerlo En base a ti mismo En contrata a ti mismo Tu contenido Es así Es así Tú tienes que Sentarte a planear En qué tú eres mejor que los demás O en qué tú puedes ser distinto A los demás Y aunque es Básicamente lo mismo Por ejemplo Si tú te fijas Las tres personas que comenzamos A hacer contenido Y marcamos una diferencia Fueron Juan de Montreal Jonathan Domínez Y un servidor Y si tú te sentabas A ver el contenido de cada uno Aunque eran temas relativos Porque eran de la iglesia Cada uno tenía un estilo Diferente de hacerlo Y fue lo que hizo Que nuestra comunidad Se solidificaran entre ellas mismas Por ejemplo El que seguía a Jonathan Me seguía a mí también Y seguía a Juan Pero esa persona sabía Que en cada cuenta Iba a tener Algo diferente Algo diferente ¿Me entiendes? Es diferente A que si yo Sigo al Barons Pero sigo a una gente Que hace exactamente Lo mismo que tú Que te copia Una copia china Una copia Made in el Barón Made in China El Barons El Barons Made in China Yo digo No, pero que si yo sigo Lo original ¿Para qué voy a seguir una copia? ¿Me entiendes? Entonces es la importancia De ser original ¿Es difícil? Es difícil Es muy difícil Cuesta Cuesta Pero vale la pena Al final del día Vale la pena Y es digno Hacerlo Pero vamos a entrar Allí en materia De lo que queremos saber Vamos a ver Barón Los problemas Que tú has tenido ¿Tú has tenido problemas Al ser famoso Andando en la calle? Por ejemplo ¿Tú andas en vehículo propio? No, no, no Ahora mismo Estamos pasando de trabajo En ese aspecto Ok Tú no tienes vehículo propio Entonces tú te mueves En el transporte público ¿Qué problema yo he tenido? Problemas La gente te ubica Ay, pero mira Famoso Muchos seguidores Aquí en el metro Nunca te han hecho No, pero si me tiran fotos O sea Tú sientes Mira Te tiran fotos Te las matas O las subes Mira Es un problema Porque yo no sé Cuando uno anda a pie Tú que andas montado Es diferente Pero yo que ando a pie Yo siento como que Siempre me están mirando Es que siempre Te están mirando Yo me monto en el metro Y como que Yo siento como que Hay alguien que me está viendo Entonces efectivamente Me están viendo Cuando llego a mi casa Abro el DM Fuf Una foto mía Te vi en el metro Pero abusador Salúdame Cuando yo estaba comenzando Que andaba a pie Y vaina Una vez me subo en un carro Y me ubico un señor Un señor Un señor Me ubico Fuele aquí El de los videos Y andaba a pie No normal No normal Con mucho cariño Entendí Ya está bien Y me dice ¿Me puedo tirar una foto contigo Para mis hijos? Y yo claro Me tiró una foto con él En el carro público Tú sabes que atrás Tienen el ¿Cómo se llama? Lo banner Lo banner Lo banner de Fenatrano Ajá Sí Publicidad Lo banner atrás De Fenatrano Fue lo que si yo que Tú sabes Que en ese tiempo Era Facebook Uno estaba duro en Facebook Y en Facebook Tú puedes subir fotos A los comentarios En todos los videos Que yo subía El varón El varón subía la foto Conmigo Diciendo Mi amigo Fuele aquí Con el asunto Con el asunto De Fenatrano Ya todo el mundo Sabía que yo andaba a pie Me destruyó feo Hay gente impertinente Mano Ese varón me hizo daño Ese varón Pero ese uno Que la gente Te ubica Y en la calle Por ejemplo De forma De forma Indecente No te han pedido fotos De forma Que Güey tú Venga acá Tienes una foto conmigo No, no, no Pero sí como que Momento en el que no amerita Tirarte una foto Por ejemplo A mí no me gusta Que me jalen el brazo En la calle Me ven en la calle Y me dicen Que me jalen No, no A mí no me gusta tampoco Dicen que Güey ven acá No, no O di que El dominicano Es una cosa increíble Eso no pasa En otros países Yo sé que te ha pasado Dime, dime Que te dicen Güey Barón Mira Venga acá Venga, venga acá Venga Entonces tú tienes que ir Sí Dicen que Venga para que se tiene una foto Conmigo Para que brille Venga, venga Para dar un chingo de sonido Eso me ha pasado Eso me ha pasado Hay gente como que No saben pedir una foto Mano Mira Hay gente que te tratan bien Pero hay gente que Como Y no te agradece Mano No Te tiran la foto Y dices Ya tú sabes Mano Como que eres tú Que le estás dando Como que No, pero Mira Y me ha pasado En el sentido De que Yo estoy tranquilo A mí no me gusta Que me moleste Cuando yo estoy tranquilo O cuando estoy caminando ¿Me entiendes? Hay gente como que te paran Y te preguntan Tú eres de Mano Si soy yo Yo le digo No, no soy yo Eres tú No, no soy yo Tranquilo Y me voy Porque Si usted me está llamando Es porque usted sabe Que soy yo No me lo diga ¿Me entiendes? Entonces Hay como momentos En los que no amerita Tomarse una foto Cuando tú estás tranquilo Cuando la gente está caminando Quiere llegar A su Giancarlo Y una pregunta Muchos eventos cristianos Tú has hecho Te has relacionado Con gente nueva Con gente que antes Tú admirabas Sí, claro Y tú querías fotos con ellos Y ahora ellos te piden fotos Contigo para subir A veces Yo no quiero entender La foto O sea que Yo tengo una foto Por ejemplo Por ejemplo Con Natán el profeta Yo tengo una foto Y yo necesito fotos Ya Como que cuando tú Convives con esa gente Ya tú no necesitas fotos Como de No sé si tú me entiendes Y tú no lo dejas de ver A ellos así como Tú Mira Por ejemplo Es inevitable Feli No, pero déjame Explícate algo Por ejemplo Rubinsky Es mi hermano Viene aquí a mi casa Rubinsky ha sido Mi rapero favorito De siempre Y yo de igual forma Lo he sabido ver así Claro Le mantengo ese respeto Ese cariño Y esa admiración Que siento por él La mantengo Aunque yo Estoy aquí Comamos juntos ¿Me entiendes? Contigo mismo Feli Sí, nos tiramos peos Gediondo O sea Esa vida Aunque vivamos esa vida Yo lo veo a él Como un hombre de Dios Sí Pero también Influye el ámbito De que tú convives Pero sin dejar Pero como Esa abstinencia Se podría decir así De que tú Quizás no puedas Antes no podías Compartir tanto Pero ahora sí Tienes la oportunidad Te da como Cierta confianza En ese sentido Que yo lo digo Pero uno nunca Deja de ver A la persona Que uno admira antes Como Como lo que son ¿Verdad? Sí, sí Pero en ese sentido Yo no dejo de verlo Pero sí Como que cambia algo Pero lo que te quería preguntar ¿Tú te has sentido En algún momento Usado? Como que Como que te usan Porque tú tienes Muchos seguidores Y te buscas Totalmente Y te usan Y después te maltratan Sí, sí Pero gracias a Dios He sido orientado Por ti También otros Influencers cristianos Que me han Dado En ese punto De que no te dejes usar Porque van a venir gente Siempre como que me incitaron Cuando estaba subiendo Y yo agradezco por eso Pero sí hay personas Como que tú sabes Que se acercan a ti Como por un beneficio Y hay veces Tú sabes ya Pero tú te dejas involucrar Sí A veces tú te adentras Para ver hasta dónde Puedes llegar Eso Y gente que tú Menos esperabas Y la gente con la que tú Convivías antes Ahora te ven como un objeto De ellos Como si tú fueras Como si tú fueras un objeto Y hay veces que uno Quiere llegar a lugares Félix Por ejemplo Su iglesia O un ambiente A uno estar tranquilo Fuera de las redes Pero hay gente Como que te incita A que tú te acuerdes De lo que tú Estás haciendo en las redes Yo quiero llegar a mi iglesia A no ser preguntado por nada A ser yo mismo Aunque no estoy diciendo Que uno finge Pero a ser uno Fuera de las redes Y hay gente que no entiende eso Y te ven Cuando tú comienzas A tener un poco de seguidores ¿Verdad? Te comienzan a ver Como una figura Que ellos pueden sacarle Un beneficio Exacto Pero a veces ellos piensan Que uno no se va a cuidar O que uno no conoce La intención que ellos tienen ¿Me entiendes? Entonces hay gente Que viene con intenciones malas Y en su momento Me usaron Pero hay veces Que yo digo Que yo me dejé usar Porque quizás Es persona Como muy allegada a mi Y como que yo le doy Ese break ahí Pero no a todo el mundo Se le puede dar El break de De usate De usate Que se podría decir Claro que sí Claro que sí No, eso es Uno de los males Que tenemos En nuestro En nuestro medio Que a mí me quilla eso Que me digan eso Cuando me dicen La gente del medio Como tú Eso a mí me don quille Wow La gente Oye, ¿cómo que te dicen? ¿Qué medio de qué? ¿Qué medio de qué? Yo lo que soy es cristiano Que amo a Dios Que oro Y amo a mi mamá Yo ando en eso Hay gente que Aún en tu coro Te ven como Te ven como una amenaza Sí, también es O sea, te ven como Que tú llegas al coro Y como que ellos Ellos tratan como De estar contigo Pero en verdad Son judas Sí, realmente Y uno no sabe Identificar a veces Eso Giancarlo Las chicas Ay Dios mío Vamos a entrar El DM Los likes Un muchacho alto Una sonrisa Me estás halagando Me estás halagando Las chicas Porque en el caso mío Yo no tengo chicas Yo soy feo Félix, Félix Y hay guerra y batalla Mi DM Tú eres feo Pero eres famoso En mi DM En mi DM Lo que hay un tro de tigres Raros Con nombres raros De Sudamérica Pues ya Oye, ¿cómo se llama un siel? Porque me tiene Lo voy a decir Me tiene cansado Mandándome DM De fotos De link Y de cuestiones El ciervo totico Perdónenme la gente De República Dominicana Que eso aquí Es una mala palabra Pero en otros países En serio Se llama así No, no En serio No, no Eso en otros países Él se llama así Él se llama así Discúlpenme la gente De Dominicana Y no te manda Por si acaso No, no Porque un balón de Dios Es lo que es muy intenso ¿Me entiendes? Hay gente intensa Sí No lo busquen en Instagram Vamos a preguntar Vamos a preguntar Las sielvas Las chicas Hay una cuanta Y tú sabes Que uno Quizás cuando tú Estás en este medio Uno tiene la oportunidad Uno tiene la oportunidad De conocer más chicas Sí, sí, sí Y que las chicas Quizás Muchas se interesan Quizás no No sé Como que le atrae Pero no todavía Vienen de que Por ir un interés Hay unas chicas reales Que vienen en verdad A conocerte Porque tú le caes bien Ven tus cosas en las redes Sí Pero uno tiene quizás La oportunidad De darse a conocer Más chicas Que otros sielvos Quizás no tienen La oportunidad Real, real Pero tú nunca te has sentido Tentado por alguna Claro Nunca te has hecho Una propuesta Indecente Hay chicas Que han hecho Propuesta Y han querido Sacar uno Han querido Sacar uno Del camino De Dios Pero Ahí sirva Como que Lo digo Lo digo No, di Lo digo Tienen que decir No, mira Hay mujeres Que me han tirado Y uno sabe La intención De que quiere Como que quiere Sac Sacate Sacar uno Como de lo que Uno está enfocado Sí Pero uno Como que Yo He tenido eso Como de identificarlo Pero hay veces Que uno Se deja llevar Un poco Y uno Entra en Y mande Mande su apoyo Por Super Chat Entonces Hay chicas Que Se han adentrado Se visten Como figuras De cristianas Y uno le responde El día Normal Son Dalila Pero son Son malas Manos Y Y hay mujeres Que a veces Tú Como buena persona Tú sabes Habla con ella Pero Que tú Antes Como que La veía Cristiana Y como que Contigo Como que Hacen como Una apertura Como más Más allá ¿No te ha pasado? Un asunto Como Mujeres que te han querido Como que No recuerdo Habla que esto Es picante Pero Ahora mismo No me llega En verdad A mí no me ha llegado Tampoco Pero está bien No en serio Alguna situación Que yo Recuerde Que me ha pasado No Pero tú no sabes Que hay chicas Como que Que te dicen Como que Te quieren conocer Ajá Pero Que tú me agradas Tú me caes bien Tú me quieres conocer Ajá Pero Ajá Pero Está bien Vamos a conocernos Vamos a hablar Ajá Pero Una salida De una vez Ella quiere salir De una vez Ella es como que Quiere salir ¿Cuál es el asunto? En ese ¿Cuál es el secreto? Pero bueno Yo veo que Por ejemplo Lola y tú Haces una vigilia Sí Ajá La vigilia del varón Ajá Yo veo muchas sielvas Popi, lindas Hay muchas sielvas lindas Pelitos Hay tigres que se entran A los seguidores No Yo entro Yo confío Entro al Lola y del varón A ver si yo me caso En diciembre Porque yo lo que veo Todo ahí Es grasa Mujer Han llegado Una cuenta Por Lola y Tú nunca Pero tú entiendes Que ellas vienen Es por Lola y No es por ti Amba cosas Hay chicas Que le interesa Lo que tú haces Porque En cierto sentido Esto como que Le atrae Una persona Que está trabajando Ah mira Él es así Lo que uno muestra ¿Verdad? Sí Y esto como que Le interesa Me pasa a mí también Con otra persona Ajá Hay chicas que hacen Un cierto tipo de contenido Que me atrae En el sentido de Cómo ella es de verdad Me interesa Cómo ella habla Lo que ella hace Y como que Quiero abrirme a conocerla Sí Yo creo que las mujeres También sienten eso Entonces sí hay mujeres Que han pasado En ese sentido Vamos a hablar De cosas positivas También ¿Qué cosas positivas? ¿Y se podrían sacar Cosas positivas? No hay No hay Cosa positiva Del ser famoso De que la vida te cambia Sí Cosa positiva Bueno yo creo que La cosa de Lo que dijimos De conocer personas Sí Que antes tú admirabas Y quizás Tú tener Yo creo que eso Es una de las mejores cosas Que me ha pasado Porque antes Muchacho al fin Yo me convertí Yo veía como Gente De renombre Tú sabes Tú estaban activos Y yo nunca Llegué A pensar Que yo podría estar Tú sabes Hablando con ellos Entonces tú aprendes Muchas cosas De esas personas Y quizás tú ves Un ámbito de la vida De que ellos También son personas Normales Exacto Y eso es algo que Uno lo ve como Semidios A veces Uno cree que son dioses Sí Hay que sembrar Esa cultura De que las personas Que tú admiras Son personas normales Que también fallan También cometen errores Y quizás yo he tenido La oportunidad De abrir mis ojos Porque antes yo veía En cierto modo Que son perfectos Que son la figura Pero no Ellos también son humanos Y cometen errores Entonces es una cosa positiva Sí Como que esa filosofía Uno la adquiere Cuando uno es Quizás esa figura Cuando puede Entablar conversación Con esas personas Real Real Eso hace Eso hace Barón Una cosa que te iba a preguntar Y no ha habido malentendidos Con chicas No ha habido Que tú le escribes O le da like Y ella ya piensa que Como que Como que uno quiere Sí Como que Y tú no tienes intención Tú simplemente Te gustó Una foto Te gustó No yo doy like Yo doy mi like No tú das mucho like Porque yo lo veo Yo doy mi like Sí porque si la Si la muchacha es bien Yo te lo dejo su like Ahí Toma me gustó Fuf Le dejo su like Pero que No han ido malentendidos Por eso de los likes Creo que Creo que La muchacha En su cabeza Se crea una expectativa De que Uno está Quizás Pero uno quizás Lo hizo En Dios Tranquilo Ah sí Normal Tú sabes Pero no con esa intención Y la muchacha quizás Se lo cree Pero no Que yo sepa No Barón Para terminar Este video Barón Tu relación con Dios Lo que te hiciste Famoso Era muy difícil Hermano Mejoró Empeoró Se estabilizó ¿Cómo tú manejabas eso? En cierto modo Al principio empeoró Empeoró por el asunto Del tiempo Quizás yo le dedicaba Un tiempo A crear el video De mañana Sí Y no le dedicaba El tiempo a Dios Pero Ya cuando uno va aprendiendo ¿Verdad? Uno va madurando En ese sentido Uno piensa en que Quizás si uno no se sostiene en Dios No se fundamenta en Dios Uno no va A fluir De la manera que uno quiere Quizás tú crees que tú estás fluyendo Pero en Dios Tú estás desconectado Exacto Entonces Yo creo que lo más importante Es centrarse en Dios Yo dejé Bueno Yo me voy a matar hoy Yo voy a hacer cinco videos Para tener el día libre de mañana Para estar en Dios Entonces yo creo que Nosotros Los creadores de contenido No tenemos mucho tiempo Para dedicárselo a Dios En el sentido Si nos enfocamos mucho En las redes Pero yo creo que Tenemos que enfocarnos En Dios primero Y dejar las redes a veces A un lado A un segundo plano Porque lo principal es Dios Así es Señores Muchas gracias por estar aquí Oigan esto Oigan esto La persona que nos mandaron Por el Super Chat Le estaré mandando su saludo En el siguiente video Que van a ver después de este Suscríbase a este canal Suscríbase al canal Del Baronch Que está aquí Mimito abajo En el título De la descripción Pueden apoyarnos Por Cash App Por el Super Chat Por Paypal Por muchísimas cosas Los links están en la descripción También Mi hermano Un placer ¿Cómo es posible que tú? Ya ustedes saben Señor Bendiciones ¡Suscríbete al canal!